Igual juega... Escudos Si vuelve a salir, muere la profesa Joder, es que han salido dos Te metió uno en maleta Pues David, te voy a dejar encargado oficial del dron del Rappel Yo dejo esto aquí Yo dejo aquí una carga Si Yo dejo la mano Hay dos por maletas Joder y darle ese bicho ahí La Frosa baja en la ventana Joder Te va a uno Miguel Te va, espera, no, no te va Me gusta la ventana, me dices si le pego zago un mazo Vale Vamos a abrir la ventana aquí Está en blue bar la La Frosa Uno detrás de bomba DB Me lo cargo el de bomba DB Te ponen En luggage Maletas Muerto, bomba DB Pues chicos, plantar Encima del villar a lo mejor Pues muy loco, a ver Necesitaría... El maestro está usando cámaras Vale, me meto y... No El coño está Está usando cámaras detrás de la barra Mirando cámaras Ivana, te piqueas, te piqueas, te piqueas, te piqueas Nooo Tocado, uno y vida, uno y vida, literal Uno Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Aaaaah Sol y gente revida El otro 90 eh Métale el otro Eh, estará entrando agua Estará entrando agua Joder Joder Queda cerrado a dos horas No, no, no Pínganse en rojo Que no lo pueden matar desde ahí Si que puede A la derecha No, está demasiado cerrado Está muy cerca de la puerta Vamos a la ventana A ver, tío Udalo su uno, deactivator No se ha ido Estaba subiendo Cull Bebs ya creo Cuidado que sacaste el cargador eh Atrás de la bomba tienes una trampa de frost Jarrón? Cull Bebs arriba ya ¿Jarrón? Cull Bebs, arriba ya ¡Garón! va a defusar no no qué podemos decir defusando ahí y si eso cuando tal te invito yo repetiría no hay que hacer suceable bueno ahora quito ellos o no ya lo pedo yo si querrán para rosa las olis tengo info este regalito que nos están haciendo aquí que no está la pared de medio reforzada vaya regalito no no puedes trackear a las olis no no puedes trackear a las olis trackear a pulse a pulse a casser está como por jarrón creo yo en la esquina sigue ahí ahí hay hay Vale, muerta. Partido maletas, derecha, derecha. ¿No está muerta? Ahí. Ahí. Está muerta, ¿no? Creo. Está en la parte derecha. Sí. Muerto. Uno jarrón. De otro lado. Ah, chao, 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 chao. Muerto el de jarrón. Vale, voy a por maestro. Vale, maestro pinqueado. ¿Dónde? Dime, dime, es que solo lo ves tú. Está en el mismo sitio, en el mismo sitio. No, en... en bala. He fallado. Izquierdas, izquierdas. En el mismo sitio, en... Ahí. Cruz izquierdas, cruz izquierdas. Ah, en la esquina. A la izquierda. Planto, eh. Ahí he estado. Creo que he cruzado ya. Está en el sofá. Ahí, Zora. Ahí hay un pedazo de mochila, primo, que llevas ahí la. Makuto. Mira el Zora. Jajajaja. Jajajaja. Es solo que no hay que quedar. Mira bien. Jajajaja. 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 Maldemos, puedo elegir a quién trackear. ¿Tienes que ventana quieres que a meten los buses? Es la típica de Kitchen aquí, eh. Para que me rompas el... Yo... yo sinceramente trackeaba al Doc para quitárnoslo de encima. Vale, vamos a trackearle. Si no está en siding, nada. Eso sí, nada. No es así. Uno en rotación. Venga, trackeamos al Doc. Me rompes el cepo y una mierda que tienen ahí puesto. Tengo trackeado. Lo puse. Está... Uff. Mal fondo. Eso ya lo voy a decir, tal. Está como por blue. Cuidado. El castle abierto. ¿Arriba cómo está? ¿Arriba cómo está? Déjame cerrar, pelico. ¿Te lo dejo? Sí, no tenéis humo, ¿no? Va, pero es que ya... No tenéis humo, ¿no? Eh... no. No lo traje. Creo que vino jugando arriba, eh. Muerto el castle. ¿Vamos arriba? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Pero creo que hay gente arriba, no sé. A ver. En bip. Oh, buena torta. En bip, no. El Doc en puerta de kitchen. Droneate VIP, porfa. A ver, pillo... Voy a buscar a la Frost. Vale, lo digo. El Doc... Vale, escuchen. La Frost, la Frost está aquí arriba. ¿Dónde? Está sola, vale. Está sola. Doc en bomba de A en la puerta, chicos. Puerta de bomba. O no. Puede que esté abajo. No, no. Abajo, abajo. El Frost está abajo. Drackeate al Doc y le das de vertical. Sí. El Doc está jugando por... Por... Bottom Culver. Abajo del Doc. No hay otro aquí en base. Vale. El Frost... No, no. El Doc. Está ahí un drone ahí arriba. Yo estaba con el de abajo. No sé si hay un alcohol otro. No hay drone. No, no hay drone. Qué mierda. Sigue en 90. Sigue en 90. Sigue en 90. Estaba con el de abajo el Tor. Creo que en la... Puerta de... La trackeo, la trackeo. Vale, está trackeo. Puerta de intucción. Va a bajar CoolBice, va a bajar CoolBice seguramente uno. Sí, CoolBice. ¿En el alambre de la puerta? Muerto, muerto. Voto un CoolBice y otro tío eh, que le está pegando al Beru. ¿Se metió Sanres o Barazul? Baño uno, baño uno Baño uno, baño uno Sunrise, matamos al de Sunrise Espera, espera Voy a ver si no lo puedo creer Le va a picar el de Sunrise No, está en cocina, ya en cocina A ver cepo de mierda tío Uno en cocina en la bomba de A De arriba creo que le da Si, pero son 15 segundos Si, si, te traje la bomba de pie Pin uno Ay que pena Uy, NT, NT, NT Muy buena, muy buena Nada, el Doc me pego una hostia Acuérdate que lo traqueas tú solo David Nosotros no le damos nada Joder la puta carta, me va a forzar No me va a dar tiempo de respawn por la carta Literalmente Beru haciendo spawn Me da tiempo por la puta carta Mata uno, que sea de bank No se, se me da Hostia Galamnikov, vaya tapa no Capón Saliste por cocina La di el spawn que hago yo aquí desde Desde patio Ah si, desde patio Agentes vetaron, ahí los tienes Jacka, Fenrir, Monti, mira Fuera, fuera, fuera de agua Declaro, el caráter Obnarujó un dragón No sé cuántas balas me quedan En la puerta de hookah Que no puedo recargar Se ha tirado Se ha tirado Para oscura Ventana, ventana Que tío más raro tío Se pone para regular para otro Cuidado eh Cuantas balas me quedan Va para cocina, ventana de cocina Ventana de cocina Se rota para service Rompe la cámara Se estaba yendo para service eh Para servicio Y está abierto servicio eh Si Cuidado, cuidado Galamnikov Se lo pensó Se lo pensó Está creo que en VIP Calma eh Dentro ya, dentro entró en VIP Bueno, huelo eh Aguanta, Castle, aguanta La ronda de las tapas Me he hecho un ace, ¿no? Tienen que hacer la rotation smoke eh El troche es el oro Orito Mira, tienes que hacerlo aquí Por si no lo sabes No, no Aquí, aquí es la rotación Estos dos refuerzos van arriba, ¿no? Si Acabo con este bandit tío Un bandit, vente para arriba Electrificamos aquí Van a rushear office tío Si, van a rushear como es un normal Están rusheando office Oh vaya Están rusheando Barazul Barazul Madre Están rusheando Barazul Y seguridad Vale, estamos a ganar ya Ya está el Beru Ya podemos ganar Seguridad ya Lo quedé bien main Lo quedé bien main Lo quedé bien main con la posi Ya se porque están la peña usando la posi Es verdad estos días Porque con la empuñadura esta que recarga rápido Vale, hay uno arriba, hay uno arriba Maleta, ya vamos maleta Maleta, posi, maleta Está chanca, cabrón Ah, no Está chanca, cabrón Puto tío, gilipollas de mierda Puto troche Nos ha trolleado, que flipas, eh Yo me he asustado y todo Me he quedado y toman Es que yo no tengo la silueta, cabrón A qué altura, lo wall baneamos El puto troche, tío Madre mía, que trolleado ¿Cómo va el troche, tío? Va doblado Vamos arriba o abajo ¿En blue bar uno? Sí, la zofi Tranqui, me igual, tranqui, me igual Vamos a ganarlo ya ¿Uno quemado? Tío Se teletransportó Pero totalmente, eh Qué coño está ¿Qué hay con San Pablo que me caí? Mike, muerta Sunrise, Sunrise, Coolwebs Una de esos dos Y yo Está en... En Balcón En... En San Tyson Ay, no le vi cruzarse ¿Barra? Barra, frontal de barra Sí, sí, sí Tengo una puerta Pop Pipa, pipa, guarden, no la tienes, claro ¿Qué es eso? A ver, controlar el recoil No, pero hacia él Pero de punta a punta No, pero hacia él Mátalo así Mátalo, que llevan así del recoil Cuidado ventana de site, eh Hmm... Fijo de puta Hijo de puta Uno de vida te lo comes de ahí Vicky Si No toma no toma, no toma, que te escuche Mintioso, no está uno de vida ¿Era darle? ¿Era darle? ¿Pasó? Joder, pues estaba en ropa, ¿eh? No vayas corriendo, no vayas corriendo A la derecha, ¿no? Se lo oye ¡Qué miedo, cabrón! ¡Madre! ¡Cuidado, Claymore, por favor, que es mi partida ¡Claymore, Claymore! ¡David, David! ¡Claymore, Claymore! ¡Ahí! ¡David! Yo no me he abusado, ¿eh? Yo me he ido al prófano Por fin, tío Vale, Nangush, dale Dale, Israel, Ignacio, qué pepazo, ¿eh? Qué rico Champion, 1745 Joder, solo Ah, bueno, pero bueno Eso gana una partida y te dan No me he útil I lo que yo No me he útil Te apelo No me he útil Gracias por ver el video.